¿Qué onda gente? Bueno, como pueden ver, no estoy en mi casa. Estoy en la playa, estoy en Pinamar, me vine de vacaciones una semana y lo voy a grabar, voy a hacer un vlog. Ahora estamos yendo a la playa con mi mamá porque mi papá se quedó durmiendo con mi hermana y vamos a ir a la playa, vamos a tomar sol todo el día. Ya llegamos a la playa, está lleno de gente porque literalmente el día está hermoso. Seguimos en la playa y mi hermana me acaba de enterrar. ¿Saludaste, eh? No. Y ahora como mierda me saco de ti. Ya terminó nuestro día en la playa. Bueno, ahora, porque capaz que a la noche volvamos. Y como siempre, como siempre hacemos cada vez que salimos de la playa, nos compramos churros, una docena de churros siempre. Nos estamos yendo a casa a bañarnos. Decí hola. Decí hola. Hola. Qué cortante. Ya llegamos. Ya llegamos al departamento. Ahora les voy a mostrar cómo es. Entrás por esta puerta. Lo primero que ves es la cocina. Entrás. Esta es la cocina. Está un poco desastresa porque, bueno, ya estamos acá. Por acá está el cuarto. Esta también hecha como un desastre. Tiene una ventana. Todo tiene ventana igual. Pero miren, qué lindo. Está hermoso el día. Acá está el baño, pero mi papá se está bañando, así que no lo vamos a entrar. Y por último, acá duermo yo. Es como un comedor. No sé. Acá duermo yo. Acá hay otro armario. Acá tenemos un balcón. Hace un frío y viven mis pies. Bueno, nada. Y acá podemos ver el pinche marro. Acá todo el mundo me está viendo acá abajo. Me está viendo todos. Pero bueno, nada. Les quería decir que estoy muy feliz porque me encanta venir a la plaza. Es hermoso. Llegamos. Ahora vamos a comer porque tengo un hambre. Miren lo que me compré. Y estuve así. Son las 9 de la noche y yo con anteojos de sol. Buen día, gente. Yo ya me quería ir a la playa ahora mismo. Bueno, hoy es el cumpleaños de mi papá y me levanté. Hoy me levanté. Se me anda en boludo. Arribué a sentar acá. Me levanté. Y no lo saludé porque me olvidé. Ayer a la noche no grabé nada porque llegamos, comimos y literalmente me fui a dormir. Ahora son las 11. Me desperté a esta hora. Tipo, recién me despierto. Y ahora vamos a desayunar y probablemente después me empiece a preparar para irme a la playa. Miren lo que me compré allá. No te ignoren mi inmedia, pero me compré esta cosita. Y bueno, estoy en el balcón y acá clamo la ropa. Por eso se ve la ropa. Ah, y me compré estos anteojos también. Que no me los voy a sacar porque cara de muerta. Bueno, ya terminé de desayunar. Ahora me voy a cambiar. Los voy a dejar acá. Y mi papá me acaba de decir, te voy a la ventana abierta. Porque está todo esto abierto que no lo pueden ver bien, creo. Bueno, ahí. Está toda la ventana abierta. Y tipo, hay que cerrarla cuando te querés cambiar porque si no te pueden ver los vecinos. Voy a poner un vestido porque, no sé, hace calor. Este, ahora lo van a ver puesto igual. Y el piluso. Porque va bien. Combina. Y de malla, no sé. Me voy a poner esto. Si vieron mi video anterior, se acuerdan de que este vestido es hiper transparente. Esto va a rejaltar una banda. Bueno, me voy a cambiar y les muestro. Bueno, esta es la malla que voy a usar. Es esta. Ya nos vamos para la playa. El día está hermoso. Vamos a mostrar que estamos iguales. Estoy en la playa. Hace un frío ahora. Me metí al mar, por eso tengo todo el pelo mojado. Ahora estamos tomando mate como una guía. Ya estoy en el departamento de nuevo. Terminé de bañarme. Ahora lo que voy a hacer es... Estoy mirando para allá porque, tipo, literalmente tengo una ventana acá. Tipo, acá estaba mi celular y ahí está la ventana. Ahora lo que voy a hacer es secarme el pelo. Esperen. Así está mejor. Ahora lo que voy a hacer es secarme el pelo. Me lo voy a secar porque sí. Y me lo voy a planchar. No sé si me voy a manquillar, probablemente no. Pero, bueno, esperen porque no me veo. Me di cuenta que nunca les mostré el baño. Así que aprovecho y les muestro el maquillaje. Me puse solamente rebel y la vida. Les muestro el baño de paso. Pero sí, tiene esto, pim, pum, pam, dos cosas, esto, y la bañera. Es absolutamente todo rosa. Estábamos caminando por el centro y me regalaron un afajor. Miren. Soy feliz. Ahora lo voy a probar. Igual debe ser raspeo porque si te lo regalas no creo que sea tan rico. No era rico. Con razón me lo regalaron. No era rico. Esto es una estafa. Supuestamente solo hoy en el planeta la gravedad, no sé qué pasa con la gravedad, que la escoba se tiene que quedar parada. Vamos a probarlo porque mi papá lo probó y funcionó. ¡Se quedó parada! Miren. Tipo, literalmente se quedó. Yo no creía que esto podía ser verdad. Fui a comprar el supermercado. Y nada, les fui a pagar a la chica. Literalmente desde que llegamos, llegamos el sábado. Hoy es lunes. Literalmente desde que llegué y que fui a comprar, todo el tiempo me dio el vuelto con los cinco pesos. Tipo con un billete de cinco. Y ya se están por dejar de usar. Hoy les fui a pagar, tipo el pan que compré, les fui a pagar con todos los cinco pesos que me dio todos los días que llevo acá, arriba. Ya volvimos de la playa. No grabé en la playa porque, bueno, siempre hacemos lo mismo. Mis pelos. Pero miren esto. Me broncé, me parece. Y de paso, los dejo acá. Estoy en la cocina. Les quiero mostrar esto. Si tienen la oportunidad de probar estos cereales, son los mejores de la vida. Yo salí a bañarme, ahora voy a merendar lo que les mostré, tipo el cereal este que les dije. ¡Ay Dios, estoy re negra! Y estoy mirando la tele. Mi programa favorito que es el premio de la cocina. Bueno, el gran premio de la cocina. Lo amo, literalmente lo amo. ¿Qué onda gente? Bueno, ya pasó mucho tiempo del último clip que grabé. Solo quería mostrarles lo que está sobiendo ahora. Miren. Miren todo el agua cae y en la calle. Son las diez de la noche y con mi hermana vamos a boludear, como siempre. Espera, me voy a sacar esto. ¿Vos sos mi mejor amiga? ¡Quiero! ¡Te quiero, hermano! ¿Me querés? ¡Oh, más linda! Buen día gente. Bueno, son las diez y media de la mañana. Estamos yendo a comprar churros con mi papá para desayunar. Tengo la remera puesta al revés, por eso se me ve la etiqueta. Miren lo que compramos. Mirá, eh. Ya hemos estado por ir a la playa. No nos vamos a meter en el mar hoy porque no está tan lindo el día. No hace calor. Me acabo de hacer la trencita con mi hermana, miren qué lindo. Y ahora estamos yendo al departamento a comer porque no trajimos la comida. ¡Ay, chupa, rica, chupa! Los sonidos de la playa son... ¡Ay, churros! ¡Ay, churros con wifi! Encontré un lugar en la playa donde hay wifi. No me voy a mover de ahí, me voy a quedar a dormir acá. Voy a cobrar en la vida. Voy a cocinar un arroz. No interrumpas, estoy haciendo un video. ¿Qué necesita con un arroz? Una olla. ¿En qué olla lo hago? Tres tazas de agua por una de arroz. Creo que no era así. ¡Paga, ayuda! Esperá. Porque no se pone el arroz, ¿no? Antes... ¿No se prende, boludo? A ver, este da. Puta, está padre. ¿Qué? ¿Se apaga solo? No se pone, ¿no? El arroz antes de... Así. Así. Yo no sé si se ponía primero el agua, que hierba y después que se haga... Después ponerle el arroz o qué, pero yo lo hice así. ¿Para qué me mandan a cocinar si saben que no se cocina? ¿Qué onda, gente? Estoy en la playa, ya volvimos, pero en la playa estoy tomando... Bueno, no estoy tomando sol. Recién terminé de hacer un vivo, así que vayan a seguirme a mi Instagram para cuando haga vivos. Arre. Y nada, no estoy haciendo nada más. No hay nada más para hacer acá. Playa, 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 playa. Y un pescado. ¡Salió del mar! Gente, no saben lo que me pasó. Salimos con mi papá. Ya es de noche, ya pasó un montón de tiempo del último kit que grabé. Pero salimos con mi papá porque ahora vamos a ir a comprar unas pizzas. Y cuando salimos del departamento, hay tipo varios departamentos en el mismo lugar donde estamos nosotros. Entonces salgo y quería prender la luz para así esperar el ascenso. Es un bolo, ¿verdad? Salgo para nada, quería prender la luz, así esperaba el ascensor porque no sabía nada. Y toco y se escuchaba un perro que estaba ladrando. Y en vez de haber prendido la luz, toqué el timbre. Esto es rin, raje. Toqué el timbre de una vecina. Entonces cuando me di cuenta que había tocado el timbre de la vecina, salí corriendo y me meto a mi departamento. Porque me dio una revergenza que la señora, no sé, qué sé yo me haya visto, no sé. Entonces salí corriendo, me fui al departamento y mi papá le tuvo que decir que nada, que fue sin querer. Pero yo salí, huí de la vergüenza. ¡Buen día! Decí buen día. ¡Buen día! ¿Qué estamos comiendo? Manasocas y yo. Muy bien. Ahora amanecimos en la playa. Seguimos en la playa. ¿Y qué me querías decir? Te amo. Volviendo de la yapla. ¿De la yapla? Volvimos. Comiendo. Vamos, comiendo de re churros. Bueno, buen día gente ahora. Capaz me miran. Uh, hay un vecino que está ahí justo acá. Bueno, no importa. Buen día. Son las casi once y media de la mañana. Nada, ya me cambié, ya me vestí, ya me puse protector solar. Este es el outfit. Y nada, voy directo para la playa hoy. Y va a ser 30 grados. Así que va a ser alto grano. Bueno, va a ser alto calor. Ah, se lo tapaba. Y nada, va a estar re lindo el día. Voy a tomar sol todo el día. Aunque ya estoy bastante negra. Ya lo mostré igual, pero estoy bastante negra. Y me tenés que dar un abrazo ahora. ¡Aaah! Decí, suscríbanse. ¡Suscríbanse! Y dele like. ¡Dale like! Hola. ¿Dónde estamos? Imaginar. En la terminal. Vinimos porque queríamos cambiar los horarios del pasaje de la vuelta. Porque nos teníamos que ir del departamento el domingo a la mañana. Y nosotros sacamos los pasajes para el domingo a la noche. Entonces nada, vinimos a ver si se podía cambiar los pasajes. Y si no, nos vamos a quedar en la calle. Básicamente eso. Me estoy cagando de frío solo para mostrar esto. Miren qué lindo que está el cielo. Miren qué lindo. Son las 8 de la noche. No quería mostrar eso nada más. ¡Dale! ¡Vasa! ¿Por qué me va a dar vida? ¡Vasa! ¡Mire! ¡Sali! Cerca del celular. ¡No me asustan a dos! Uno, dos y tres. ¡Buen día! ¡No! ¡Buen día! De nuevo. Un, dos, tres. ¡Buen día! ¡No! Y ahora nos vamos a... ¡La! ¡Playa! ¡Ay! ¡Mire quién es! Me asustaste, boludo. ¿Qué estás haciendo, querida? ¿Me querés sacar el celular? Te estoy grabando, ¿eh? Decís, suscríbanse al canal de Camí. Decís que se suscríbanse al canal. ¿Qué onda, gente? Voy a comer el salón. ¡Miren! ¿Se acuerdan cuando el otro día dije que... ¿El cuarto ya barrié o no sé? Está todo barrido, creo. Bueno. ¿Se acuerdan cuando les dije que... Vení. ¿Sabi, me ayudás? ¿Te acuerdas que la escoba se paraba? Que yo dije que la escoba se paraba. Por la gravedad de no sé qué. Era totalmente falso. Mirá. ¡Se paraba! Y supuestamente era el único... Ese día que lo mostré, supuestamente era el único día que se podía, pero se ve que no. Bueno, tú te ves fantástica. Yo me poné mis notas, tú conseguiste tu cita, todo bien. ¿Seguro actúa? Tú actúas rara. Te cuento. Te contaré cómo me... Hoy es el último día de playa. Vinimos, son las 9 de la mañana, creo. Like si mi mamá me tiene que comprar esos zapatillos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estamos? Estamos en Angona, pero todavía no están haciendo las papas fritas. Estamos haciendo, estamos haciendo altas, 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 ¿cómo se dice? Altas tomas de fotos, mira. Un like y se caen. Y este se hace el fotógrafo. ¡Ay, Cheli, aquí! ¡Vamos! Subíte arriba, amigo, para el video. ¡No! ¡Ah! ¡Ay, me caigo! ¡Por mí me caigo! ¡Sacalo en la foto! Después le saco captura. Decí... ¡Uaaaa! ¡Me caigo! Ya terminaron mis vacaciones. Me voy a despedir acá al vlog porque ya me voy a mi casa. Así que si te gustó, dale like, comenta y suscríbete. ¡Uy, no! Y suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!